Preguntarte cómo están los preparativos, cuánta gente se inscribió ya. Gente inscripta todavía no, porque normalmente el grueso de la gente se inscribe el mismo día del concurso, o si no, hay mucha gente que viene a partir del viernes acá a Pinamar. Y bueno, con los preparativos ya prácticamente estamos con todo listo, estamos esperando que solamente llegue el 11 de septiembre, y rogar de que el tiempo nos acompañe, como nos viene acompañando en todas estas ediciones anteriores. Y si llegamos a tener buen tiempo, yo calculo que podemos llegar a volver a batir un récord con respecto al año pasado. Si bien ya es la octava edición que se va a realizar, hay mucha gente que no sabe en qué consiste el concurso, quién es el que gana, si es el pescado más grande, si es el pescado más pesado, el más bonito. El concurso en sí es el concurso a la pescadilla de mayor peso. La pescadilla no tiene peso mínimo, o sea que se puede ganar un concurso como se ha ganado, con pescadilla de 260, 280 gramos. Lo que sí tiene peso mínimo es la variada, que tiene un kilo el peso mínimo. De no salir ninguna pescadilla se va a la variada de mayor peso, la cual no incluye el chucho dentro de la ganchera, porque el chucho tiene un premio aparte. Entonces entraría todo lo que sería el resto de la variada. De no salir ninguna variada, los premios se sortean todos. O sea, el club no se queda con nada, no es que si no sale pescado no se entrega ningún premio, no se entregan todos los premios, pero con la variante D. El primer premio para el que gane el concurso de la pescadilla es de 150.000 pesos. Esos 150.000 pesos, si es que se va a sorteo, se dividen en tres premios de 50.000 pesos cada uno. Y el segundo premio, que es de 70.000 pesos, se divide en dos de 35.000 pesos. Y después la grilla, hasta los 15 premios, que es lo que tiene el concurso, sigue como en el orden, como están en los afiches. Además de eso, que tenemos 320.000 pesos más o menos en premios para este concurso. ¿Esperan este año superar qué cantidad de participantes? El año pasado llegamos casi a las 800 cañas. El comentario general de gente de acá de Pinamar y mucha gente de afuera, dice que este año podemos llegar a las 1.000 cañas. Ojalá que podamos llegar a esa cifra, porque la verdad que sería bárbaro, pero con el solo hecho de sumar alguna caña más de las que tuvimos el año pasado, ya para nosotros sería un éxito total. ¿Usted se anotará a competir o simplemente va a estar fiscalizando la competencia? No, yo tengo la responsabilidad de pesar todas las piezas que salen en el concurso. Yo soy el fiscal general que toma las decisiones en el concurso, que cualquier eventualidad que pueda pasar, que no esté contemplada en el reglamento. Y toda la comisión directiva y la subcomisión de pesca del club va a estar abocada a lo que es la fiscalización. Más 30 fiscales más que tenemos nosotros para cubrir los 3 kilómetros de cancha que es donde se va a realizar el concurso. Más 30 fiscales más que tenemos nosotros para cubrir los 3 kilómetros de cancha. Más 30 fiscales más que tenemos nosotros para cubrir los 3 kilómetros de cancha. Más 30 fiscales más que tenemos nosotros para cubrir los 3 kilómetros de cancha. Más 30 fiscales más que tenemos nosotros para cubrir los 3 kilómetros de cancha. Más 30 fiscales más que tenemos nosotros para cubrir los 3 kilómetros de cancha. ¡Gracias!